Gracias Marlon, bueno tenemos una información bien chica. En este 9 de febrero celebramos el Día Internacional del Comunicador Social y Periodista, con un merecido reconocimiento a todos aquellos profesionales que con su dedicación y compromiso informan y comunican los acontecimientos de Barranca Bermeja y la región del Magdalena Medio. Es un momento para honrar su labor incansable en la búsqueda de la verdad y la difusión de información relevante para la comunidad. Los comunicadores sociales y periodistas de Barranca Bermeja y sus alrededores son pilares fundamentales en la construcción de una sociedad informada y participativa. Su trabajo va más allá de informar, ya que son verdaderos guardianes de la libertad de expresión y la democracia, actuando como contrapeso a los poderes establecidos y dando voz a quienes no la tienen. En medio de los desafíos y adversidades que enfrenta la profesión periodística, es importante destacar la valentía y la ética con la que los comunicadores del Magdalena Medio llevan a cabo su labor. A pesar de las amenazas y los riesgos, continúan su misión de informar, con veracidad y objetividad, contribuyendo así al fortalecimiento de la democracia y la transparencia en la sociedad. En este día especial, extendemos nuestras felicitaciones y agradecimiento a todos los comunicadores sociales y periodistas del Magdalena Medio por su invaluable contribución al ejercicio del periodismo responsable y su compromiso con el bienestar de la comunidad. Su trabajo es un pilar fundamental en la construcción de una sociedad informada, crítica y participativa. Felicidades en su día.